Se encuentra el aire con el agua acero Se tiña el cielo de azul sincero Son los acordes de un verso en Te Quiero Es un poema el que vives por dentro Es como lluvia que alimenta el río Como la fuerza que sostiene el brillo Es ese brillo que alumbra el camino En mi camino estarás mi amigo No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás, es importante lo comprendo Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo No hay alegría sin un buen sentido No hay un abrazo que no quite el frío En tu amistad me siento como un niño En tu consejo yo regreso al nido En el sendero que me lleva al cielo En medio de tormentas y aguas ceros Debilito y siento que me rindo Por eso sé que yo te necesito No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás, es importante lo comprendo Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo Soy un poeta probador que va por el sendero Soñando con un día, encontrarme con mi sueño Aunque soy perfecto, no me rindo, no tengo miedo Si juntos caminamos llegaremos a ese cielo La amistad es un tesoro como perla que no encuentro enloquecer Tu amistad me hace bien Es verdad, así lo siento Eres parte de mis sueños, no te miento Tu amistad me hace bien Como aire en el verano, como abrigo en el invierno Tú, tu amistad me hace bien Aunque a veces nos fallemos La amistad no dejaremos Volveremos a este encuentro Tu amistad me hace bien Me hace bien Tu amistad 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 me hace bien Oh, 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 oh Cuando siento desmayar en mi andar y el sol se ha ido Los amigos se dispersan y no están, siento el vacío Cuando el mundo se levanta contra mí es cuando digo Me sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo Si me hiciste un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar Jesús tú eres mi refugio, tú mi paz Si estoy contigo sobre el mar puedo andar Si estoy contigo y no hace frío Los pantalones se mirarán y temblarán si estás conmigo Si estoy contigo, ya no hay motivos La tristeza y la ansiedad ya no estarán si estás conmigo Cuando siento desmayar en mi andar y el sol se ha ido Los amigos se dispersan y no están, siento el vacío Cuando el mundo se levanta contra mí es cuando digo Si estoy contigo, sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar Jesús tú eres mi refugio, tú mi paz Si estoy contigo sobre el mar puedo andar Si estoy contigo, ya no hace frío Los pantalones se mirarán y temblarán si estás conmigo Si estoy contigo, ya no hay motivos La tristeza y la ansiedad ya no estarán si estás conmigo Si estás conmigo, libre estoy No habrá marcado en tu amigo Tú y yo soy Si estoy contigo, ya no hay motivos Tú eres tu madre, eres mi sol Tú y yo Si estoy contigo, ya no hace frío Tus pantalones se mirarán y temblarán si estás conmigo Si estoy contigo, ya no hay motivos La tristeza y la ansiedad ya no estarán si estás conmigo No es adiós Si no hasta luego Hoy te me fuiste amigo mío Pero mañana te veré en el cielo No es adiós Si no hasta luego Hoy te me fuiste amigo mío Pero mañana te veré en el cielo Te me fuiste hoy pescado sin tan siquiera despedirte Te digo adiós y aunque sé que estás bien me pongo triste Muchas son las cosas que hicimos, tú las viviste Cuanto quisiera escuchar de ti un último chiste Dejaste en mi mente recuerdos con alegría Dejaste a Dalita, la reina tú le decías Dejaste a tus tías, tu hermano y tu familia Pero hoy descansas en los brazos del que tú querías Hoy aprovecho la ocasión y me uno al sentimiento Para decirle hasta luego a uno de los violentos Para el cual no hubo limitaciones para su talento Un ejemplo de superación por encima del viento De nos adelantas pero nos dejas como consuelo La enseñanza de pararse cada vez que caes al suelo Hasta luego bro De que nos veremos otra vez De la A la Z para Sandy en el LB No es adiós, sino hasta luego Hoy te me fuiste amigo mío Pero mañana te veré en el cielo No es adiós, sino hasta luego Hoy te me fuiste amigo mío Pero mañana te veré en el cielo Todavía recuerdo cuando llegaba al estudio Les saludo para el de chistes, alegría y júbilo Desde que trabajar en los beats era admirable Así te vamos a recordar un ser incomparable Agradezco tu amistad, confianza en mi talento Gracias a ti fui inmortal, gracias a ti fui un violento Con cada kit y cada snare no dejaste tu legado Hasta luego Sandy jamás serás olvidado Te diría Sandy que en paz descanse Pero es lo menos que hace Porque sé que están brincando en esta fase Un corazón guerrero, un varón como persona Nosotros aquí llorando, tú feliz con tu corona Saliste de Dios, saliste sin freno Y todo que salió de ti, mi hermano salió bueno La condición de Sandy, dime cuáles condiciones Si era él quien impedía sus limitaciones Y es que Sandy mi hermano no tenía parentesco Desde una silla yo paso gigantesco Los ángeles te aplauden y aunque duele la distancia Ha muerto en Cristo y por ende es ganancia La música en el cielo ahora dirá sí Mezclado y producido por Sandy en el beat La música en el cielo ahora dirá sí Mezclado y producido por Sandy en el beat No es adiós, sino hasta luego Hoy te me fuiste amigo mío Pero mañana te veré en el cielo No es adiós, sino hasta luego Hoy te me fuiste amigo mío Pero mañana te veré en el cielo Mi amigo gracias a la música fue que pude conocerte Pero gracias a Dios como hermano pude verte Fueron tantas oportunidades para yo decirte Lo que yo sentía, hacértelo saber antes de irte Ya no puedo darle el tiempo atrás por más que quiera Sé que no me puedes escuchar aunque quisiera Entonces quedarán recuerdos y demasiados frutos Un sentido de agradecimiento en lo absoluto Admiración y un sentimiento que nació contigo De mi productor pasaste a ser ese gran amigo Y aquí en la tierra sé que no tendré más a mi lado Nos veremos pronto, te nos has adelantado Es que no es fácil despedirse de un amigo Cómo decir adiós con este sufrimiento Aunque yo sé que no es adiós amigo mío Sé que mañana te veré allá en el cielo Cómo olvidaré tu manera de ser Las veces que nos diste la mano Señor, ayúdame Cómo olvidaré tu manera de ser Las veces que nos diste la mano Hoy se hace fiesta en el cielo Razón la llegada de un nuevo inmortal Un guerrero violento que por siempre viva su música El maestro Sandy en el instrumental Una vida, un sueño de Dios, una visión Un llamado, un propósito, visto una bendición Este es mi recordador y por ti dije presente Hoy te digo hasta luego, pero no será por siempre No existe la manera que yo pueda expresar Sentimiento es contado, pero abunda felicidad Tu recuerdo se quedará eternamente plasmado En miles de corazones de jóvenes impactados Por lo que hiciste, tantas bendiciones Dejaste un legado, aquí te extrañaré mi fiel soldado Te voy a extrañar, no lo voy a dudar Pero tu sonrisa siempre la voy a recordar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!